Tuve que modificar tantito el capítulo, pero bueno. Vale, creo que aquí es donde empezaremos nuestro siguiente nivel. Sí. Vale, no sé qué sea eso, pero bueno, vamos a ver qué es lo que nos sucede. Déjame subir el volumen un poquito y ya está. Ándale, ahí. Llegarán aquí en cualquier momento. Ya llegamos. Uf. Ay, por favor, es necesario hacerlo personal. ¿Empezamos con el calentamiento? No, gracias. ¿Quieres más? Recién estoy empezando. Es hora de que sientas el fuego de la gloria. No, gracias, no quiero más. Es lo de lo que pensábamos, acechiste sobre el fuego. Puedes tomártelo en serio, tenemos que derrotar a este tipo. ¿Querrás decir, controlarlo? No.